Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 17 de noviembre, Salmo 149. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su Pueblo Santo. Bendito sea el Señor. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Bendito sea el Señor. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.